Buenas tardes a todas y todos. Es un placer abrir este evento digital dedicado a presentar la tercera edición de la exposición Casa Enco, que tiene lugar hasta el 16 de mayo en la sede de la Casa de Velázquez. Se trata de una muestra que tiene un valor muy peculiar para nosotros, porque da visibilidad al trabajo de los artistas beneficiarios de becas que llevamos a cabo en colaboración con una red de entidades con las cuales compartimos una preocupación viva, la de apoyar el florecimiento de la investigación y de la creación artística. Desde la Casa de Velázquez, desde la Academia de Francia a Madrid, la sección artística, desarrollamos una política de colaboración muy dinámica con escuelas de arte, con entidades públicas, fundaciones privadas, centros nacionales, asociaciones, festivales, galerias, museos, ferias, puesto una red de colaboración intensa y rica tanto en Francia como en España. Esta dinámica está basada en objetivos compartidos con estas entidades y pasamos a acuerdos que permiten anualmente a una decena de artistas que sean emergentes o reconocidos de beneficiar de un periodo de residencia variable en función de cada convocatoria para desarrollar un trabajo que a la vez es ambicioso en un entorno propicioso a dedicarse plenamente a su práctica. Entonces, esta exposición que hace en co, que este año en su tercera edición se titula a contratiempo, presenta los frutos de esas residencias y se va convirtiendo edición tras edición en uno de los momentos los más impactantes de la programación anual de la Academia de Francia a Madrid. Es una ocasión para nosotros concreta de encarnar la política colaborativa que vamos fortalizando a lo largo de los años al servicio de los artistas, de la creación contemporánea y de los intercambios artísticos franco-españoles. Cada año la exposición proporciona la ocasión de un focus sobre una colaboración en específico. En 2019, año de creación de esta exposición, hemos invitado a la colección de KV, en 2020 a la Fundación Pilar y Joan Miro de Mallorca, y este año damos hincapié al vínculo que desarrollamos de forma duradera con la residencia Hangar en Barcelona y el Instituto Francés de Barcelona. Así que vamos esta noche desde Barcelona con Luis Nacenta, director de Hangar, con Marcia Martarese, responsable de las residencias y de las relaciones internacionales de Hangar, y con Max Basseur, director del Instituto Francés Barcelona. Y también desde Barcelona, París y Madrid, vamos con Sara Goudo Millán, Carola Mujan y Pablo Sanz, que son los tres artistas galadornados, cada vez esta palabra me sale difícil, por la beca 2020 Casa de Velázquez, Hangar e Instituto Francés de Barcelona. Así que me gustaría ahora, sin más, dar la palabra a Luis Nacenta, que nos va a presentar a Hangar, y también hablar con Marcia Martarese de la convocatoria que llevamos ahora mismo juntos para los próximos becarios del año que viene. Pues entonces, Luis, ¿qué tal todo? Muy bien, muchas gracias, Fabián. Es un placer muy grande estar aquí hoy. Primera vez que nos encontramos reunidos, aunque solo sea virtualmente, todos los protagonistas de este programa, y solo por ello ya merece la pena. Hangar, como sabéis, es un centro de producción y de investigación en artes visuales en Barcelona, y una de nuestras labores fundamentales es el tramado de estas relaciones internacionales y locales para favorecer el trabajo de los artistas. En el caso concreto de esta colaboración con Casa de Velázquez y con el Instituto Francés de Barcelona, que es una colaboración que siempre ha sido fácil, que es muy positiva para nosotros, y no quiero dejar de agradecer, en tiempos tan difíciles como el de este año, la siempre buena disposición por parte de Casa de Velázquez y del Instituto Francés, y en concreto tuya, Fabián, y también tuya, Max. La interlocución es siempre fácil, es un lujo para nosotros poder trabajar de esta manera. Este programa es una oportunidad para los artistas de dos cosas. Algo muy importante en la visita, en la residencia a Casa de Velázquez, es que los artistas puedan integrarse en un ambiente de investigación. Casa de Velázquez es un entorno de investigación. Esto es muy importante para Hangar. Y sin embargo, hacerlo de un modo no desvinculado de la actividad de producción, como se demuestra en este caso. Y en el caso simétrico es muy importante para nosotros, y quiero destacar, en el caso de Carola, su presencia en Hangar fue de una actividad, una integración, fue realmente una presencia muy positiva, que ha dejado un buen recuerdo y que espero que vuelvas pronto. Es también una oportunidad para recibir artistas del contexto francés, lo cual es un enriquecimiento también para los artistas de aquí, para los residentes de Hangar. Es decir, que es una instancia de internacionalización, incluso para los artistas que en este programa en concreto no están viajando. Entonces, por esos dos factores, este es un programa que nos gusta, que nos enriquece, que nos creemos y que esperamos que dure muchos años. Estamos comprometidos con llevarlo adelante. Este último año creo que, quiero reiterarlo, pese a las enormes dificultades, el programa ha sido un éxito, ha sido positivo, y esperamos que cuando el contexto nos deje respirar un poco más, pues este programa pueda de nuevo florecer en todas sus dimensiones y que en un día como hoy estemos todos reunidos en persona en Madrid. Muchas gracias, Fabián. A ti lo esperamos todos y trabajamos de toda manera para que todo siga, como lo has dicho, que es más importante que nunca en otros tiempos. Y así hemos preparado la nueva convocatoria. Invito a Marcia de presentarla y también de presentar como un programa similar a lo que hacemos esta noche, que ya tiene lugar también desde muchos años en Hangar, que se llama El Paratext, y Marcia nos va a comentar los dos puntos. Sí. Muchas gracias, Fabián, por pasarme la palabra. Y muchas gracias a todos también por estar aquí compartiendo lo que han sido los procesos y los resultados de esta edición, de la edición pasada, en realidad, de la beca de intercambio. Como Fabián justo decías, ahora actualmente tenemos abierta la convocatoria para la próxima edición de estas becas, que estará abierta hasta el 20 de mayo a la una. Igual que otros años, ponemos a disposición dos plazas para realizar unas residencias de investigación en la casa de Velázquez, y esas plazas están dirigidas a artistas residentes en el Estado español. Y, por otro lado, una plaza para realizar una residencia de producción aquí en Hangar de cuatro meses. Invito también, por quien quiera, quien esté interesada a aplicar, a visitar las respectivas páginas web donde están publicadas las bases de la convocatoria. Y ahí mismo podéis encontrar tanto los enlaces para enviar vuestros dosieres, así como el contacto. En el caso tengáis alguna duda, podéis escribirnos y preguntar para saber, tener más información sobre el proceso de aplicación, así como sobre el programa de residencias en sí. Y, bueno, y asimismo también quisiera aprovechar como esta ocasión para invitar a las que estén presentes en Barcelona el 28 de abril, que es la fecha en que realizaremos el paratext número 52, que contará con la participación de Sara y de Pablo. Y los paratexts son el programa de actividad pública, el programa de presentaciones de las artistas residentes de Hangar, tanto las de larga y corta duración, así como las que participan en los varios programas de internacionalización y de becas. Y para nosotras es un momento muy importante para como crear este momento de compartición de los procesos que se dan a través de nuestros programas de residencia. Así que si estáis en Barcelona el 28 de abril a las 7, estéis más que invitadas a asistir. Pues otra vez muchas gracias a todas y a las instituciones también, colaboradoras a Max, el Instituto Francés, Fabián, para hacer este programa posible. Gracias. Muchas gracias a todos. Y Max también, Max va a ser director del Instituto Francés Barcelona, nos va a comentar también su participación en este programa y más todo lo que tiene lugar en este instituto muy dinámico de Barcelona. Bueno, muchas gracias, Fabián. Buenas noches a todos. Realmente es un placer, como lo decía Luis, encontrarnos, aunque sea de manera virtual. Es verdad que no tenemos la oportunidad en estos tiempos complicados de reunirnos tan numerosos. Entonces, pero la crisis que estamos pasando nos abre puertas y nos abre oportunidades para trabajar de manera diferente y eso hay que sacar lo bueno. Bueno, el Instituto Francés de Barcelona es una de las seis sedes del Instituto Francés de España, cuya misión principal es la promoción de la lengua y de la cultura francesa en España. El Instituto Francés de España promueve y apoya los intercambios institucionales de cooperación entre Francia y España en materia de cultura, obviamente, de lengua, de intercambios universitarios y científicos. Entonces, nuestra misión es establecer puentes y en este ámbito, en esta lógica, nos parece totalmente normal incluirnos o entrar en esta dinámica tripartita entre estas tres instituciones y esta dinámica colectiva en la cual incluimos los tres artistas que han colaborado con nosotros en 2020, en tiempos complicados, y felicidades porque realmente fue, me imagino, un esfuerzo y un reto muy difícil, pero lo han superado de manera excelente, me imagino. Pues, entonces, esta lógica nos conduce a pensar, ir más adelante y pensar cómo podemos ampliar esta colaboración. Estábamos hablando el otro día de la posibilidad de exponer el trabajo y de dar una visibilidad al trabajo de los becarios aquí en la sede del Instituto Francés de Barcelona, pero igual lo podemos pensar en otras sedes del Instituto Francés, que sea en Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Valencia o Madrid. Son oportunidades que tenemos que evaluar y hablar. Me imagino que esta colaboración va a seguir en los próximos años y tendremos la oportunidad de pensarlo de manera diferente y aún más fuerte. Entonces, muchas gracias por la confianza. Eso para nosotros es muy importante. Y, bueno, adelante. Adelante, exactamente. Muchas gracias para este entusiasmo que nos importa mucho a todos y es verdad que una colaboración tripartita en esta da mucha fuerza al programa y pienso que va cobrando muchos aspectos necesarios a los artistas al momento de realizar una residencia como esta, que lleva mucha ambición. Invito también a las personas que nos escuchan cuando quieren hacer como un comentario, una pregunta, utilizar el chat del Facebook Live, porque sí, que como tenemos nuevos medios, nuevas oportunidades, entonces pensamos también que este momento puede construirse de una manera también de diálogo con el público y entonces lo que vamos a hacer ahora es escuchar a los tres artistas que nos van a compartir la experiencia, sus proyectos, cómo lo han vivido con este año, porque sí que la verdad que es como un poco mágico también no solamente estar todos juntos esta noche, pero también haber podido llevar a cabo todos los procesos. Normalmente en esta expo tenemos un poco más de artistas representados. El año pasado pues hemos tenido muchas dificultades como cada institución, hemos tenido que retrasar algunas residencias, cosas así, pero no hemos cerrado nada para nada y siempre hemos intentado encontrar una solución, pero al final este año sí que tenemos una exposición que presenta al trabajo de ocho artistas y con este foco de este año vamos a compartir de manera muy concreta la experiencia de los tres becarios de la beca nuestra, colaboración Hongar, Casa de Velázquez, Instituto Francés Barcelona y así también me imagino que serían como una serie de inputs, de informaciones interesantes también para los artistas que piensan o que le interesan presentar su candidatura para la convocatoria actual. Entonces voy a introducir a Sara Agudo Millán presentando un poco su biografía, su experiencia al día de hoy. Pues Sara Agudo Millán es graduada en Arte y Diseño en la Escuela Masana, cursó el Máster de Producción e Investigación Artística en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Su práctica artística parte de la investigación alrededor de la percepción y el lenguaje. Atravesando diferentes disciplinas, realiza intervenciones en el espacio, publicaciones, fotografías y dibujos entendidos como registros. El texto es un elemento cada vez más relevante en su trabajo, entendiendo el lenguaje como materia y como una forma de amalgamar fragmentos de la realidad que pueden expandirse en instalaciones, en performances y recopilarse en publicaciones o en otros formatos. Ha mostrado su trabajo en Barcelona, en Madrid, en Berlín y recientemente su publicación Un Final ha sido seleccionada para el Bob Calle, Prix del Libro de Artística 2020. Sara, yo te paso la palabra. Muchas gracias Fabián por la presentación y gracias también a todas las que hacen posible que hoy estemos aquí, desde las instituciones que nos acaban de presentarse hasta también que lo tenemos hoy en el control técnico de esta sesión. Ya ha pasado más de medio año desde que empezó la residencia y para mí ha sido un placer compartir este tiempo con vosotras y el resto de becarias de corta y larga estancia, a pesar realmente de las circunstancias. Y son precisamente esas circunstancias sobre lo que os voy a hablar. Para empezar, definiré brevemente el marco de trabajo y el papel que ocupa el lenguaje en él, para así acercarme al proyecto que he llevado a cabo durante mi residencia. En los últimos años y a lo largo de mi línea de investigación, he reflexionado sobre el valor de ciertos fenómenos desapercibidos, la posibilidad de que dejen de serlo y su potencialidad. Estos fenómenos se sitúan entre lo visible y lo vistoso. Esto es, entre lo que puede ser visto y lo producido para ser visto. Tal vez la pandemia, y esta es una reflexión que de hecho estos días comentábamos con Pablo y Carol preparando la sesión, pues tal vez no ha hecho visibles ciertos fenómenos que antes lo eran, pero sí que sin duda ha dado pie que entre el ruido se pueda hablar bastante más de ello. Y por eso me interesó trabajar a partir de ese material. El lenguaje, como bien apuntaba Fabián, ha sido un elemento importante en mis trabajos recientes, como El Futuro y especialmente To Talk About Trees, cuya publicación creo que veréis en pantalla. El nombre del proyecto viene de un verso de Kate Tempest, de su canción People Faces, y formaba parte de esta publicación que veis. And I Can Feel Things Changing reflexiona en torno a la posibilidad de cambio, cuestión que si bien estaba presente en mis trabajos de investigación, aún no le había dedicado atención directamente. El proyecto de mi residencia surgió hace más de un año, en paralelo al inicio de la pandemia, y se ha desarrollado en la Casa de Velázquez durante otoño de 2020, como comentábamos. Se trata de un proyecto de largo recorrido que cuenta con ciertos momentos para abrir el proceso y así dedicar atención al lenguaje que estamos utilizando para pensar el momento que estamos atravesando. And I Can Feel Things Changing analiza el modo de comunicar la situación provocada por la COVID-19 y sus consecuencias, mediante la recolección de escombros lingüísticos. Podemos entender los escombros lingüísticos como porciones de texto provenientes de fuentes muy diversas, como prensa, redes, publicidad, libros, pancartas de manifestaciones, pitadas o frases escuchadas en la calle o la radio, desde el inicio de la pandemia. El proyecto cuestiona los mensajes que tratan de reclamar nuestra atención, pero sobre todo ahonda en aquel texto que puede haber pasado desapercibido entre el incesante flujo de información al que estamos expuestas. Así mapea las narrativas dominantes para profundizar en la genología de lo que ha sido dicho, la repetición y sus efectos. Trata de pensar el momento que estamos atravesando a pesar de la corta perspectiva temporal que tenemos, porque en realidad es un pensar el presente desde el presente, configurando de alguna forma un pensamiento inacabado. De este modo creo que es bello pensarlo como un ensayo continuado, escrito con palabras de un vocabulario que tal vez aún no exista, ¿no? Es un vocabulario que se está generando mientras se usa y palpa entre estas formas nuevas y balbucea algunos conceptos que tal vez sean otros o sean nuevos, ¿no? Durante la residencia en la Casa de Bedázquez he podido seguir ordenando y catalogando el material encontrado para continuar recolectándolo a lo largo de este proceso, ¿no? Pero sobre todo ha sido un muy buen momento para compartir este proyecto y este material y abrir debate. Porque más allá del trabajo autónomo en el taller, he tenido la oportunidad de pensar conjuntamente con otras personas afines al proyecto y de alguna forma también la residencia me ha permitido conocer otros contextos al convivir también con personas que provenían de otros países y también nutrirme con otro tipo de ruido también, ¿no? Otro tipo de voces. También he llevado a cabo entrevistas durante mi residencia y entre ellas una de las más interesantes tal vez fue la que le hice a la cineasta María Ruido alrededor de la visibilidad o la invisibilidad de ciertos malestades que es una inquietud que ella venía desarrollando en su película Estado del malestar y en proyectos de investigación como Working Dead, entre otros. Ahora paso a hablaros brevemente de mi trabajo en la exposición K-San Co. En este caso han intervenido los ventanales de la galería y esta intervención está formada por una serie de porciones de textos extraídas de su contexto original y situadas en el espacio. Se trata de una intervención mínima con textos vinilados que procura no generar más ruido, sino rescatar o más bien retomar ciertas porciones de textos de cosas que ya han sido dichas. La noción de registro es importante en mi trabajo entendiéndolo como una forma de ser testigo, de dejar constancia. He hecho una pequeña selección de algunos de estos textos que ocupan los ventanales de la galería. Para empezar, cuando entras por la entrada principal Encuentras de Pandemic is a Portal, la pandemia es un portal, que es una frase escrita por Arrondati Roy en un artículo para el Financial Times del 3 de abril del 2020 que recoge muy bien esta visión que sin duda creo que ha sido muy necesaria para traspasar estos primeros meses. Otro texto al que he vuelto muchas veces es un artículo que escribió Rebecca Solnit para The Guardian un par de días más tarde, en el que siguiendo el hilo de novelas anteriores como Hope in the Dark arrojó luz sobre esos inciertos primeros meses de pandemia y decía que lo imposible ya había ocurrido y se preguntaba qué podía enseñarnos estos tiempos que estábamos atravesando sobre la esperanza. En la siguiente diapositiva se encuentra otro texto que está en el mismo pasillo que la pandemia es un portal que es Naye Passport, no tengáis miedo fue extraída de una pancarta de las manifestaciones contra la ley de la seguridad global en París del 28 de noviembre de 2020. Unos días más tarde me llegaron los gritos de libertad de otra marcha, otra marcha por la libertad de este caso en Lyon, a través de un vídeo que me mandó una investigadora de la casa de Velázquez Stelfis Don, el 12 de diciembre de 2020. La exposición Casamco se inaugura en paralelo al primer aniversario del confinamiento. En esos días, el 13 de marzo de 2020 Santiago Albarrico escribía esta reflexión. Esta sensación de irrealidad se deba al hecho de que por primera vez nos está ocurriendo algo real. Es decir, nos está ocurriendo algo a todos juntos y al mismo tiempo. Aprovechemos la oportunidad. Qué año es una de las expresiones que más he escuchado en la calle durante 2020. Lo dijo alguien por teléfono en el metro, también lo repetían constantemente en la cafetería de la casa de Velázquez, y lo noté al escuchar a una mujer que cruzaba la Puerta del Sol el 29 de octubre de 2020. La recuperación así también ha ido incluyendo frases escuchadas y no solo ese material textual que ocupó tanto peso durante los primeros meses de confinamiento. La próxima frase está a punto de cumplir un año y sigue despertándome nuevas preguntas. Es el momento de inventar una nueva forma de vivir. Es algo que dijo Martha Rosler en una entrevista para El Cultural el 21 de abril de 2020. Y me pregunto cuándo no es realmente ese momento, y si esto no es una señal. Los vinilos formalmente creo que también guardan relación con esa nueva señalética que nos rodea en este último año, improvisada casi todo el rato, pero intentando ser útil para guiarnos en estos nuevos tiempos. Y creo que es cercano a esta intervención. Y tal vez otra sugerencia para acabar en forma de frase de Franco Berardi, es algo que él dijo en El Salto el 22 de noviembre de 2020, es que tenemos que entrar en sintonía con el caos. El proyecto sigue desarrollándose, interviniendo en otros espacios y dando forma a una instalación performance que se encuentra en proceso y que supongo acabaré llevando a cabo a finales de este año o principios del próximo. Además, sigo llevando a cabo también entrevistas y de hecho estos encuentros y conversatorios se van a ir dando a lo largo de todo este proceso. Para acabar, volvemos un momento a la galería. Cuando estábamos organizando la exposición con Fabián y Luma, sugirieron que podíamos incluir también la serie de registros de viento, que realicé también en paralelo a este proyecto sobre el que os he hablado durante mi residencia. Los registros de viento que estáis viendo en pantalla fueron llevados a cabo en el estudio 1 y en la sala de piano, que fueron mis talleres durante la estancia. Realizo estos dibujos en diversas localizaciones desde 2014. En este caso, estos se llevaron a cabo colgando un bolígrafo, un rotulador más bien, de una rama en el exterior de mi taller y dejando que se moviese con el viento en unas porciones como de dos horas aproximadamente. Pero también he llevado a cabo registros de viento, de otros movimientos como de mis brazos a tocar el piano o de mis labios al recitar. Creo que estáis viendo los detalles de las que se llevaron a cabo en el estudio 1 fuera del pabellón Peñarroya. Y sin más dilación, paso palabra a Pablo, tal vez. Muchas gracias, Sara. Todo súper apasionante, como siempre. Es que también se nota cómo vibra todo esto, cómo la preocupación es una obsesión viva, súper fuerte, y la exposición también lo traduce mucho. Entonces, me invito otra vez a la gente, si quiere venir a ver la exposición, que se ve con medidas sanitarias, por supuesto, pero que está abierta y realmente vale la pena ir hasta Casa de Velasquez, si posible. Y muchas gracias a ti, Sara, para esta exposición. Y entonces, sí, que seguimos con Pablo, Pablo Sanz, que voy a presentar, introducir de la misma manera. Pues Pablo Sanz es artista, compositor, docente, investigador. Su obra incluye proyectos site-specific y de arte público, instalaciones inmersivas, conciertos multicanal en la oscuridad, publicaciones y piezas para radio y escucha con auriculares. Su práctica es una investigación sensorial sobre la escucha, el sonido, el espacio y la vitalidad más allá de lo humano, con una intención especial a los límites y los umbrales de la percepción y la atención. Sus obras promueven la escucha como un acto político, como forma de resistencia a las tendencias dominantes en las sociedades contemporáneas, cultivando formas alternativas de ser y pensar. Ha presentado sus trabajos en contextos como el Museo Reina Sofía, Auditorio Nacional, Casa Encendida, Fundación March, FONOS en Barcelona, Odiorama en Gotemburgo, Museo Contemporáneo de Breslavia, en Amsterdam, en Casjube. Ha participado en residencias en Estocolmo, Gotland, Bruselas, en Amazonas, en Sao Paulo, en Madrid también, por ejemplo, en Inland, Campo Adentro y Matadero. En 2020 recibió un FONORJUIA Nueva Award por la obra Strange Strangers en cargo de la Radio Checa. Es doctor por el Sonic Arts Research Center of the Queen's University en Belfast y es graduado en la Universidad de las Artes de la AIA con especialidad en Art Science en Sonología. Pablo, cuando quieras, para tu proyecto, pues Madrid sin Palabra, una ecología vibrante que es el proyecto global, serie de piezas, y la obra incluida en la exposición se titula Retiro Parlamento Multiespecies. Hola, creo que me escucháis, que acabo de tener un pequeño problema con la conexión, pero no veo caras raras. Muchas gracias, Fabián, por la presentación. En primer lugar, quería agradecer a Casa Velázquez por organizar el encuentro y, por supuesto, a las tres instituciones y a todos vosotros por facilitar mi trabajo. Voy a hablar, como tú bien decías, de particular de Retiro Parlamento Multiespecies, que es la pieza sonora que se muestra actualmente en la exposición Casanco, la cual fue compuesta durante la residencia el pasado otoño y del proyecto global, podríamos decir, Madrid sin Palabras, una ecología vibrante, dentro del cual se sitúa esta obra. También quiero mencionar algunas ideas sobre mi práctica, proceso de trabajo, el contexto de la experiencia que se propone dentro de la exposición y, por supuesto, intentar responder después a cualquier comentario, cualquier cosa que pueda surgir. También vamos a escuchar un par de minutos de audio, así que invito a que preparéis vuestros auriculares si no lo estáis usando ya. Madrid sin Palabras, una ecología vibrante, es un proyecto que parte de la exploración de los territorios y mundos sonoros posibles que se manifiestan en la ciudad de Madrid, con un énfasis en aquello que permanece oculto, en los umbrales y más allá de los límites de nuestra percepción habitual. El proyecto piensa a la ciudad como una ecología viva y compleja, una suerte de ensamblaje, entendido en palabras de la filósofa Jane Bennett como una agrupación ad hoc de elementos diversos, de materiales vibrantes de todo tipo, incluidos nosotros, los humanos y nuestras construcciones, y también muy activos y poderosos agentes no humanos. El proyecto intenta promover formas desantropocentradas, de escuchar y de pensar, investigando la vitalidad y la creatividad de una maraña de agencias que van más allá del humano, para incluir arquitecturas, aires, cuerpos, espacios, energías, procesos, organismos, seres vivos, tecnologías, y también los sonidos en sí mismos, entendidos como entidades fenomenológicas, capaces de producir respuestas afectivas. En su conjunto, el proyecto se centra en la creación de nuevas perspectivas de ecologías urbanas, desde una aproximación que trata de ir más allá o que es diferente a la noción habitual de ciudad como un espacio exclusivamente cívico y humano, investigar también las posibilidades de la fotografía como práctica creativa y el potencial de una escucha activa, profunda y sensorial. El proyecto está concebido como una trayectoria de largo recorrido, articulada a través de diferentes obras sonoras dedicadas a contextos, territorios y entornos específicos de la ciudad y de sus alrededores. Esta trayectoria se inició en otoño de 2019, gracias a una residencia en Matadero, Madrid, y ese periodo inicial resultó en la creación de una obra que se llama Aire, originada en grabaciones ambisónicas de campo sonoro tridimensional creadas en azoteas, prestando atención a los ritmos en la ciudad durante el ciclo de 24 horas. Ese trabajo fue estrenado como encargo de Radio Nacional en la celebración del Arts Birthday, el cumpleaños del arte, que es un evento anual con una transmisión simultánea en radios de varios países que organiza la Unión Europea de Radiotelevisión cada 17 de enero. La reducción de la pandemia naturalmente afectó al curso de este proyecto, poniendo en pausa varias líneas de investigación abiertas y, a su vez, dio lugar a otras oportunidades, lo cual nos lleva directamente hasta el trabajo que he podido realizar gracias a esta residencia en Casa de Velázquez. Quiero aprovechar, sin extenderme mucho, para mencionar otro de los trabajos que han surgido como parte de la serie, que con el título de Manzanares se ha centrado en la exploración de los territorios y mundos sonoros dentro y alrededor del río que cruza Madrid. Ese es un proceso de trabajo que ya había comenzado y que he tenido oportunidad de intensificar hace nada durante este último mes de marzo gracias a una residencia con un proyecto llamado River Sounds que está invitando a varios artistas a trabajar con ríos europeos. Este nuevo trabajo, que casualmente se publica hoy mismo, es una pieza sonora interactiva en formato web para escuchar en auriculares que se encuentra disponible para ser navegada en la web de este proyecto que os comento de River Sounds y que os invito a que visitéis. Volvemos, seguimos con Retiro Parlamento Multiespecies, que es la obra que está actualmente activa en una instalación dentro de la exposición. Se trata de una composición para escuchar en auriculares de unos 35 minutos de duración que está creada a partir de grabaciones realizadas en el interior del Parque del Retiro en la primavera de 2020 mientras se encontraba cerrado al público durante el primer confinamiento. Y ahora, antes de seguir, si os parece, hacemos una pequeña pausa y vamos a escuchar dos fragmentos cortos de la pieza. En total son apenas un par de minutos. La pantalla va a oscurecerse mientras suena y os invito a cerrar los ojos si así lo creéis conveniente y os apetece. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retiro, Parlamento Multiespecies presta atención a las voces y a las expresiones sonoras de los animales no humanos que habitan este enclave de la ciudad. Os cuento un poco que el trabajo de campo se desarrolló durante varias jornadas, estuvimos paseando para encontrar aspectos de interés y utilizamos diversas estrategias de escucha y de grabación, sobre todo grabaciones de larga duración en puntos escogidos en los momentos del atardecer y amanecer, que son los periodos en los que algunas de estas especies de aves o anfibios se encuentran más activas. Obviamente, que el parque se encontrase cerrado al público nos dio la oportunidad de escuchar y de sentir el lugar de una manera muy diferente a como nos lo encontramos habitualmente. Nos permitió escuchar entornos y perspectivas sonoras que generalmente pueden resultar inaccesibles. Este proceso de trabajo posibilitó descubrir algunas sorpresas inesperadas, acceder por un periodo continuado a las voces y expresiones de diversas especies y también escuchar otras manifestaciones sonoras de la ciudad desde este lugar, desde una cierta distancia. En este punto, también no debo dejar de expresar los agradecimientos al área de medioambiente del Ayuntamiento de Madrid y a la conservadora del parque, que muy amablemente autorizaron los accesos para realizar este trabajo durante el confinamiento. Estas jornadas de escucha en el parque dieron lugar a muchas horas de materiales sonoros, con los que ya varios meses después, durante la residencia, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar. Este es un aspecto bastante habitual en mi práctica, a menudo existe un periodo de tiempo, podríamos decir bastante largo, a veces incluso de años, entre las situaciones de trabajo de campo y el trabajo en el estudio. Esa es una distancia que valoro en positivo, pues me permite apreciar la vitalidad de esos materiales sonoros con una percepción, podríamos decir, fresca, para abordar esa otra o esa fase nueva del trabajo de composición. En este caso, la residencia en Casa Velázquez fue muy propicia para desempeñar un trabajo muy concentrado de investigación junto a estos materiales, consistente en la escucha, selección, edición, tratamiento y en definitiva la composición de la pieza que se presenta en la exposición. La pieza en la exposición se muestra en una sala en penumbra que puede albergar hasta dos personas simultáneamente, como os decía, es una pieza que está realizada específicamente para una escucha íntima con auriculares y esta instalación trata de ofrecer una experiencia de escucha pues concentrada, profunda y podríamos decir sin distracciones. Se trata de facilitar un encuentro íntimo con la escucha y con el trabajo. Estas condiciones de escucha son fundamentales en este trabajo y aunque bastante sencillas técnicamente, a menudo resultan difíciles de conseguir en contextos expositivos donde suele primar cierta visualidad y contemplación de objetos, podríamos decir. En este sentido, estoy contento de que haya sido posible incluir un proyecto de este tipo en el contexto de la muestra. No obstante, debido a la situación del COVID, los visitantes deben traer sus propios auriculares para poder escuchar la pieza en la instalación. Evidentemente, este hecho supone una limitación importante y es algo que estamos intentando informar en toda la comunicación y que aprovecho para mencionar también aquí si alguien que nos escucha tiene previsto acercarse a la casa para disfrutar de la exposición. Por último, quería comentar brevemente algunas ideas en torno al pensamiento o podríamos decir al sentir ecológico que atraviesa mi práctica. Este va más allá de las ideas habituales de naturaleza o de medio ambiente que suelen entender estos conceptos como algo que es externo o que está afuera de la sociedad humana. Por citar brevemente algunas voces muy inspiradoras dentro del pensamiento poshumanista contemporáneo, me gustaría mencionar a James Bennett, a quien hablaba antes, que desde su noción de materia vibrante, por ejemplo, nos expresa cómo la vitalidad es algo compartido por todas las cosas y no se limita a nosotros los humanos. Timothy Morton, por ejemplo, nos invita a pensar una ecología sin naturaleza y abandonar completamente ese concepto que nos separa del mundo más allá del humano. Bruno Latour plantea una redefinición del concepto de sociabilidad y habla de un parlamento de cosas, mientras que Donna Haraway pone en énfasis en las relaciones tentaculares y los mundos multiespecies. Todas estas ideas nos plantean profundos cambios de paradigma en la conceptualización del mundo y, por otra parte, abandonar estos paradigmas antropocéntricos y reconocer esa vitalidad más allá del humano también nos hace posible pensar en las propias obras de arte y en los sonidos como entidades capaces de producir respuestas afectivas. En el ámbito artístico, estas ideas nos ayudan a repensar nociones tradicionales y frecuentes de autoría, producción y de participación. A diferencia de otras formas de arte como un entretenimiento, espectáculo o una mercancía destinada a la compra-venta, podríamos decir, mi trabajo busca a través del afecto cultivar formas alternativas de escuchar, de percibir y de relacionarnos en el mundo en que coexistimos. Y ya con esto, no sé cuánto tiempo llevo, pero creo que puedo concluir mi intervención y dar paso a mi compañía de residencia, Carola. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Y también para abrir un debate porque después de la presentación de Carola lo que proponemos es abrir un momento de intercambio abierto a todos aquí que están esta noche, pero también al público y a ver si así podemos cerrar el encuentro digital con algunos temas que nos importan y que queremos defender y que queremos abrir como debate. Entonces, ahora seguimos con Carola Mujan, que es diseñadora, artista, investigadora, doctora en diseño de la Universidad de Paris-Sorbonne. Formada en arquitectura y en bellas artes en Uruguay y en Estados Unidos, especializada en artes mediáticas y diseño en Francia, su producción transdisciplinar atraviesa el diseño gráfico y de interacción, la imagen fija y animada, el libro de artista, la instalación, el mobiliario urbano y la escenografía. Ha expuesto en Lyon, en Montevideo, en Madrid, en Lisboa, en Berlín, en La Paz y Ciudad de México. Su trabajo de investigación a través de la práctica explora el entrelazamiento de espacios, cuerpos sensibles, afectos materiales y código digital. Actualmente, Carola trabaja sobre la destrucción, los devenires urbanos y las comunidades botánicas. Carola publica regularmente artículos sobre diseño en revistas académicas y profesionales. Carola, cuando quieras, para presentarnos tu proyecto de residencia que se titula RIP Barcelona. Muchas gracias, Fabián. Es un gran placer para mí estar hoy con todos ustedes. La verdad, creo que soy la única que no conoce a todos físicamente, pero hemos tenido la oportunidad de intercambiar mucho. Y bueno, por supuesto, un placer también descubrir el trabajo de Sara y de Pablo, que la verdad ya me parecía que tenía muchas conexiones con el mío, pero veo que son aún más de las que pensaba. Por supuesto, también agradezco muchísimo a Angar, Instituto José, Casa de Velázquez. Esta ha sido una experiencia realmente muy importante para mí, una posibilidad de concentrarme durante cuatro meses con muchísima energía, muchísimas ganas, y aprovechar todo lo que ofrece el entorno de Angar, que realmente es mucho, para desarrollar no solamente lo que iba a hacer al llegar, que era este proyecto, sino un montón de nuevos proyectos que surgieron y que me van a llevar de nuevo a Barcelona para mi gran placer. Entonces voy a tratar de sintetizar este trabajo como tan diversificado, concentrándome fundamentalmente en las dos obras que se presentaron, que se presentan en la exposición Casa en Co, que me parece que son muy representativas del proceso de esta residencia y cómo me fue llevando de un proyecto a otro. Mi trabajo, como ya se dijo, articula investigación, diseño, arte, y en realidad me es difícil explicar claramente cuál es la parte de cada una de esas etiquetas. Creo que es más bien, cada una de estas etiquetas es como una especie de postura que yo puedo adoptar frente a una situación que me interesa, con más o menos distancia y con más o menos materialidad. En todo caso, siempre trato de generar una coherencia entre lo que estoy produciendo, que siempre es el punto de partida, parto de una producción artística, y luego tomo un poco de distancia para pensar las ideas que me han surgido, los cuestionamientos que genera esta producción, y eso lo voy profundizando muchas veces en una especie de vaivén entre teoría, pensamiento, escritura y producción. También me interesa mucho investigar la técnica, la verdad que la parte de fabricación y técnica, y en particular técnicas digitales, es un elemento central en mi trabajo, busco una coherencia conceptual entre las diferentes áreas de investigación. Entonces, vamos a empezar ya con esta imagen que se está proyectando, que se está difundiendo, que me parece como muy representativa de lo que fue el principio de mi residencia. Esta fue una especie de montaje que yo hice pocos días después de llegar, tuvimos una visita del equipo del MACBA, y como yo realmente recién estaba empezando mi residencia, pues lo que les expliqué fue qué nexo tenía este proyecto RIP Barcelona con mi trabajo anterior. Y surgió comentar este proyecto que se llama RIP Montevideo, que se presentó en el EAC de Montevideo en 2018, y que generó un protocolo de trabajo. RIP Montevideo es un libro que es interactivo, se le van arrancando fragmentos, y a medida que los fragmentos se arrancan, surgen imágenes de cosas desaparecidas en la ciudad de Montevideo. Es bastante usual que yo tome ciertos protocolos de un proyecto y los traslade al proyecto siguiente, y esto es lo que me propuse hacer en Barcelona. Pensé, voy a reactivar este protocolo de buscar objetos desaparecidos y los que lo he reemplazado, y tanto más en un lugar como Hangar, que ya es en sí mismo un edificio, un conjunto de edificios que tiene varias vidas, ¿no? Antes de llegar a ser lo que soy, y entonces daba también para proyectarse en eso. Entonces, en esta imagen lo que se ve es un mapa que yo encontré en una guía de Barcelona de los años 80, y a partir de ese mapa yo fui haciendo derivas en la ciudad, e iba organizando las imágenes que encontraba en esas derivas alrededor de este mapa para, en este caso, presentarlo, ¿no?, al día de la visita del MACBA. Y de ahí surge entonces, por un lado, la idea de trabajar con la misma técnica que había usado Enric Montevideo, que era la risografía, ¿verdad?, para imprimir las páginas de un nuevo libro que fuera sobre Barcelona. La risografía tiene un interés en este caso porque también es un proceso de destrucción, ¿no? Hay una cosa de pérdida, se hacen másteres que solo se usan una vez y se tiran, y hay errores que forman parte del proceso también, y esto me interesaba particularmente. Entonces, para desarrollar esta pieza que está expuesta ahora en Casa de Velázquez, Camp de Rizo, lo que hice fue un estudio de risografía, gracias a la participación de la Escocesa, que es otro centro de creación en Barcelona que me permitió usar sus instalaciones. Entonces voy a contar un poco cómo fue el proceso para hacer estas imágenes en risografía, o sea, partí de imágenes glitch que son, a ver, ¿cómo explicar? Tenía esta imagen que para los que han estado en hangar ya saben qué es, es una de las torres que se ve, ¿no?, desde el pabellón en el que estaba yo, y muy emblemática para mí porque además la saqué el primer día, y a esta imagen la transformé en un glitch, o sea, la destruí de alguna manera, un glitch es una especie de destrucción de la imagen que genera nuevas imágenes, pero tiene algo también de aleatorio puesto que no es algo que se haga deliberadamente, no es un filtro que yo pueda controlar el resultado que da, sino que aplico ciertas técnicas y esto genera una nueva imagen que yo tampoco conozco. A partir de estas glitches lo que hice fue un nuevo proceso de destrucción, hay que quitarles el color para poder imprimir en riso, se vuelven monocromas, y luego con esta imagen monocroma sí fui al taller de la escocesa y empecé a probar con los colores que ellos tenían a disposición. Eso también me interesó, la escocesa tiene algunos colores, no tantos, y decidí que entonces mi libro tenía que sacar partido de esos colores y hacer un estudio como bastante largo en realidad, de color, probando distintas posibilidades técnicas de la riso, y esa secuencia de destrucciones sucesivas me llevó finalmente a esta serie que presento en Casa de Velázquez, que solo usa esos dos colores, que eran el magenta y el azul, y con ello dio para mucho. Aquí está la imagen de mi trabajo también de composición, cambiando, probando, y bueno, y al final llegamos a la pieza que está ahora en la galería, que la verdad me quedé muy contenta con cómo quedó, sobre todo que no pude ir a Madrid para la instalación y tenía bastante inseguridad de ver qué podía llegar a dar, tampoco conozco el espacio, y bueno, con muy buena colaboración con Luma llegamos a esta presentación. La otra obra que presento en realidad es una especie de recomposición de una instalación mural que hice en mi taller en Hangar, para ahí, aquella que me mostré al principio que fue como creciendo. Entonces, sobre la base de este mapa, que se ve ahí en la imagen, que lo encontré en una guía de Barcelona de los años 80, fui agregando, fue creciendo la instalación de imágenes que hice a su alrededor, no sé si se pueden ver las diferentes imágenes rápidamente, esto fue un proceso de cuatro meses y fui sacando fotos sucesivas del crecimiento de este mural que llegó a ser muy grande al final, y bueno, no se podía llevar el mural entero, ¿verdad?, a casa de Velázquez, era complicado, lo intentábamos, lo intentábamos, hablábamos con Marcia a ver cómo se podía, pero generaba muchas complicaciones, entonces lo que se decidió hacer fue como reorganizarlo en la vitrina. La imagen que aparece ahora es un detalle, se puede ver lo que son los trazados, el sentido que tienen, comento alguna cosa con respecto a esto, lo que fui haciendo fue pegar pedazos de papel de colores diferentes, a medida que iba recorriendo calles, y esto generó un dibujo en el mapa que en realidad no estaba previsto, y a medida que yo iba haciendo este dibujo sin pensarlo mucho, el propio dibujo me iba sugiriendo recorridos posibles en Barcelona, entonces al final del proceso quedaron con rosa pálido las calles que recorrí, con rosa fuerte, una en particular que recorrí durante un mes de manera lineal, porque iba y venía siempre al mismo lugar, y luego todo lo que es amarillo son como lo que me quedó por hacer, todo aquello que yo veía y decía, ay, tengo que ir por ahí, tengo que ir por ahí, y que al final no dio el tiempo porque era tanto lo que había para ver que me queda para algún viaje posterior. La otra cosa que surgió con este método, que es un método nuevo que me inventé para esta situación y que pienso seguir usándolo porque me resultó realmente muy útil, con este método de agregar imágenes alrededor del mapa, fueron también surgiendo temáticas, estas imágenes tienen como hilos conductores, hay diversos, algunos se pueden ver en la instalación que está en la vitrina en Casa de Velázquez, y uno de los más importantes, si no el más importante, fue la temática de lo vegetal. Empecé mirando lo vegetal que ya me interesaba, siempre en el contexto urbano genera una especie de contrapunto con lo mineral y es muy, atrae mucho, pero en este caso lo que me interesaba más era el rol que puede llegar a tener lo vegetal en la destrucción. Es como que me di cuenta, algo que tal vez sea obvio, pero no le había prestado atención, que cada vez que se rompe algo inmediatamente surge una planta, inmediatamente cualquier baldosa rota, pedazo de muro, genera un nacimiento de una nueva planta y esa misma planta va devorando lo que se está rompiendo y lo va transformando y es como un metabolismo que pasa por lo vegetal. Esta temática de lo vegetal se ve tal vez en la imagen siguiente de manera más clara porque empezó a ganar tanta importancia que necesité como cambiar de escala y enfocarme realmente en esa relación de las cosas que mueren y como las plantas, lo vegetal, las va elaborando, las va desarticulando y las va transformando en algo nuevo. Y de lo vegetal me quedo con esta imagen que es como la última obra, el último principio de obra que generé fue el día antes de irme de hangar. Todavía me quería quedar y entonces decidí hacer un herbario de las plantas que hay en la caseta, mejor dicho en el jardín de la caseta, atrás de la caseta y me puse a recolectar y me generó un herbario y me lo traje para París pensando que algo debe hacer con esto. Y ese herbario fue lo que dio lugar a los cianotipos que aparecen en la vitrina, se ven mejor, pienso en la imagen siguiente, generó una serie de cianotipos a partir de esas plantas que recolecté en la caseta de hangar como manera también de generar un registro y esto es un principio de un libro de artista en el que estoy trabajando ahora. Y bueno, más allá de toda esta producción y de todas las perspectivas que me abre para el año que viene y el siguiente, creo yo, tanto material que tengo para elaborar, también hubo una parte muy importante que fue la parte humana, una experiencia muy intensa sobre el plano humano con el equipo de hangar, con los artistas residentes, con los artistas que venían por poco tiempo y que convivieron conmigo también en la caseta y también incluido el equipo de la escocesa con quien también trabajé y esto generó ya dos nuevos proyectos. Por un lado voy a volver a Barcelona a fin de mayo para hacer un taller, un taller de cartografía artística, geografías personales del Pueblo de Nau, se llama, y lo vamos a dar en conjunto con Teresa Mulet, que fue la artista de la escocesa que me asesoró en toda la parte de geografía. El otro proyecto que voy a desarrollar también me hace mucha ilusión con Agustín Ortiz Herrera, que es uno de los residentes de larga duración en este momento en hangar, presentamos un proyecto para una convocatoria de investigación artística también llevada a cabo por la escocesa en colaboración con un laboratorio de botánica, bueno, de ecología en realidad. Nosotros nos vamos a concentrar en botánica, pero es un laboratorio de ecología que se llama CREA, y bueno, nos seleccionaron nuestro proyecto en esta convocatoria y entonces vamos a estar trabajando con el CREA en un centro de investigación que se llama Cambalás, que queda en un bosque cerca de Barcelona. Vamos a estar investigando comunidades botánicas, esto es básicamente estrategias de colaboración entre las plantas, maneras en las que interactúan y cómo se organizan, y de esto sacaremos inspiración y herramientas para un proyecto futuro que, bueno, como veis ya vienen muchas cosas, surgieron muchísimas cosas de esta residencia y, bueno, eso me permitió también volver a verlas a todas, espero, muy pronto. Bueno, creo que dije todo lo que tenía que decir y, bueno, animo al público a que nos haga preguntas, sería interesante poder tener un poquito de feedback a ver cómo se han interpretado lo que hemos sido diciendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carola, para transmitir la profusión y la profundez de tu trabajo y también, pues, abrirnos las puertas de tus talleres. La verdad es que eso también es una riqueza de poder compartir esos tiempos con cada de vosotros, tiempos frágiles de creación y a la vez con esta dinámica, esta profusión. Los encuentros, como lo has subrayado, sé que podría testimoniar en ese sentido también Sara y Pablo, la verdad es que al creer una comunidad de artistas y en el caso también de Casa de Velázquez, de artistas y de investigadores en ciencias sociales, sí que hay como un conjunto de oportunidades que aporta la realidad de una residencia y de las residencias que llevamos aquí con Hongar, pues, se trata de un intercambio, eso pienso que lo hemos transmitido bien, y a ver cómo se cruzan también los vínculos muy fuertes, que sean intelectuales o de ambiente general de cada país, de Francia y de España, y cómo todo esto también genera una riqueza. También se ve que hay como una preocupación que fue impactada con el contexto del año pasado, de lo que atravesemos, y pues, a ver cómo también podéis seguir con todos sus proyectos y que haya suerte para que todo sigue con buenas condiciones y apoyo de nuevas instituciones y que todo esto también les da como una visibilidad, esperamos también apoyar estas perspectivas. Tal vez hay, no veo por el chat del, que estoy mirando aquí un poco con un ojo transversal, en el chat del Facebook Live no veo muchas preguntas a la hora de hoy, veo como felicidades, comentarios, pero no hay preguntas en sí, tal vez Max o Luis o Marcia, tenéis algo que queréis subrayar, cómo destacar, tal vez podemos seguir un poco también con el debate abierto con Pablo, como lo veis, para cerrar, ya hemos superado el tiempo, pero vamos, un poquito más. A mí, si me permitís, me gustaría lanzaros un comentario a los tres implicados. Hay algo que siempre nos fijamos en el hangar y que es difícil y que no siempre funciona en las residencias, en contexto, que es ese equilibrio entre el seguir tu proyecto, es como estar en tu taller, en tu proceso, y el abrirse al contexto, dejarse contaminar, no tener miedo de, bueno, a lo mejor tu proceso se interrumpe, pero luego participas de algo que te enriquece para más allá. En el caso de Carola, como lo hemos podido vivir aquí de cerca, creo que, no me equivoco, Carola, de que ese equilibrio ha sido bastante bueno desde el principio, corrígeme si me equivoco, pero me gustaría tener vuestras impresiones sobre esto, es decir, sé que Madrid, no solo a Casa de Verázquez, sino Madrid es un contexto que hierve de actividad en el que hay muchos estímulos, en el que se puede hablar con mucha gente, me gustaría saber cómo lo habéis vivido. Pues, ha sido curioso también, porque hasta un cierto punto, Madrid es una ciudad muy intensa, como bien le dirías Luis, pero la Casa de Verázquez está situada en el distrito de Mancloa, está alejada del centro, y además, desde que a veces parece que en Madrid no hay una pandemia contra otras partes, teníamos un poco la sensación de estar viviendo en una isla, por eso hemos pasado mucho tiempo de nosotros, pero claro, además está acentuada por la sensación de estar rodeada de jardines, de parques, lejos, con restricciones, así que al final yo creo que el intercambio ha sido muy bueno, pero con los residentes de corta y larga estancia. Bueno, yo coincido con Sara en lo de la sensación de isla, y bueno, a pesar de la pandemia, por el gran y todas las limitaciones, obviamente, que hemos tenido y que podemos seguir teniendo durante estos meses, para mí ha sido algo muy interesante estar en esa isla, como decimos, con, pero a la vez con mucha gente de muchos orígenes, y en la Casa de Verázquez trabajan muchos artistas, los, estamos varios becarios, pero también los miembros que están todo el año, de diferentes disciplinas, diferentes modos de ver el arte, diferentes metodologías, entonces para mí sí que ha sido muy interesante esos procesos como de compresión y de compresión, de trabajar en el estudio, pero a la vez convivir con toda esta gente, pues comer todos los días en un mismo sitio, también con esta sensación de estar un poco aislados por el hecho de la limitación de la movilidad en Madrid durante algunos periodos, o de situaciones cotidianas que de hecho durante la pandemia, pues se han intensificado. Entonces sí que en ese sentido ha sido una experiencia muy peculiar y muy especial, y para mí muy enriquecedora en este intercambio, que si tal vez, en mi caso, no es muy evidente en el proyecto en sí o en el trabajo, sí que me ha enriquecido mucho y ha sido muy interesante, como digo, en esta sensación y en esta comunicación cotidiana con otra gente, otros métodos y otras formas, durante un periodo muy intenso a la vez. Bueno, sí Luis, fue realmente así, hubo mucha intensidad, pero es gracioso, yo también me sentí un poquito como en una isla, porque Hangar es un lugar, digo, entre Can Ricard, ese entorno tan especial y todo lo que pasa en Hangar es que no hace falta salir, tienes que ocuparte todo el día, solo quedarte ahí, la verdad que no faltó interacción de muchos tipos y yo creo que esa es la, o sea, dejarse llevar por un camino, en mi caso, que no necesariamente era el que yo había previsto, a mí la verdad me genera mucha satisfacción, es algo que yo busco permanentemente en mi trabajo y que se cumplió con creces durante esta residencia. Bueno, no sé si me permitéis una pregunta para vosotros tres, de lo que veo, de lo que escuché, de lo que he visto, aún no conozco el trabajo de Sara, tampoco de Pablo, pero nos vamos a ver dentro de poco, me imagino. El trabajo suyo está muy vinculado con la noción de territorio y mi pregunta es por qué, no sé si lo han elegido, pero por qué han elegido, habéis elegido este territorio urbano en lugar de un pueblo o de una montaña o de un lugar que podría ser diferente, que podría vincular otras sensaciones, otras nociones, otras historias. Y entonces, ¿por qué este territorio urbano? En mi caso, parte de mis proyectos ocurren en entornos urbanos porque es el territorio que más conozco, es donde vivo y es el territorio sobre el que investigo. No obstante, también me resulta muy interesante también deslocalizar proyectos, objetos en otros espacios, pero la cuestión del site específico y del lugar que estoy ocupando mientras hago el proyecto es una cuestión muy importante. Sí, yo adhiero a lo que dice Sara, o sea, yo siempre viví en grandes ciudades y me considero una persona urbana, o sea, realmente me siento ligada al entorno urbano, eso es una parte de lo que me representa y es una temática muy muy presente en mi trabajo, que sea práctico o teórico. Es verdad que también busco algún tipo de anclaje concreto personal y la ciudad me lo ofrece de manera mucho más fácil. No es que no me guste el campo, bueno, ahora voy a ir al bosque, es un paso, es un paso afuera, pero diría que en los últimos diez años la temática urbana ha sido una especie de obsesión. Creo que tal vez esto cierre algo y ahora sí me puedo ir a entornos tomas silvestres. Bueno, yo podría contar muchas cosas sobre esto, pero si en resumen, yo trabajo, mi trabajo tiene mucho que ver con lugares y espacios y con trabajo de campo y de hecho me interesa mucho, yo trabajo con distintos tipos de lugares. Siempre me interesa cuestionar a veces la idealización que tenemos tanto de lo urbano como esa idea del campo, de lo pastoral o de lo rural o de lo natural como salvaje. Entonces en cada uno de estos proyectos siempre me interesa de hecho mostrar que lo salvaje o lo natural no es tan natural o no es tan idílico y que lo urbano tampoco es tan aburrido, tan cotidiano. A veces me interesa no tanto tal vez buscar lo exótico como lo desapercibido o lo diferente o lo que no nos damos cuenta en cada trabajo. Y también usar la ambigüedad, en mi caso también de la escucha y de lo sonoro, de que pues nunca puedes poner el dedo en qué es lo que estás escuchando, que es lo que luego está pasando en las experiencias que creo a partir de esas situaciones que sí que son muy familiares, pero a la vez son muy ambiguas en un sentido muy positivo y que es algo que exploro. Y luego a un nivel también muy personal en mi caso, cuando inicié esta serie que como os decía antes, pues es de largo recorrido o eso pretendo, consiguiendo hacer distintos proyectos sobre este territorio en Madrid. Yo nací aquí, aunque no vivía aquí, crecí en otro lugar en el campo, se podría decir. Y luego viví aquí unos cuantos años y he estado viviendo fuera de España pues casi 10, 15 años y he vuelto, volví casi hace un par de años y de hecho ahora sigo aquí un poco en parte por la pandemia. Entonces también me interesó mucho a un nivel personal pues iniciar ese proceso de reexploración y de reconocimiento de una ciudad o un territorio que de hecho me es muy familiar porque viví aquí un tiempo y cruzo por aquí, pero no he estado continuamente. Entonces también hay un sentido que igual no es tan obvio en el trabajo, no me interesa tampoco comunicarlo, pero sí que para mí también es interesante reexplorar ese espacio urbano. Es interesante, si me permitís el comentario, un poco lateral, que la pandemia está siendo en cierto modo, entre muchas otras cosas, una crisis de lo urbano también. Es decir, ha castigado mucho más, ha sido mucho más dura en los contextos urbanos que en los contextos rurales. Entonces de pronto ese trabajo urbano toma también esta dimensión añadida, aunque sea por accidente. Sí, yo en mi caso de hecho el trabajo como os comentaba antes ha sido un accidente, encontrarme con esa situación que al final se convirtió en una pieza, en uno de los episodios de esta serie que estaba empezando a fraguar y que de hecho tenía un poco conceptualizada con distintos tipos de trabajo y que de hecho, como os decía, me ocurrió justo en el momento de estar comenzando en los primeros meses y la pandemia alteró completamente también el espacio urbano, el contexto y como digo en positivo, pues también ofrece oportunidades de observar y de explorar otra ciudad, de hecho otro lugar. Y es cierto, como dice Luis, que las ciudades es donde esto más seguramente se ha notado por el ritmo incesante, aunque sea obvio un poco un lugar común decirlo, pero cierto es que es donde tal vez se ha notado más ese cambio que en otros muchos lugares donde igual en definitiva no tanto puede haber cambiado en otros sentidos. Sí, bueno, en primer lugar, congratulaciones a todas vosotras, la verdad es que me hace mucha ilusión escuchar como vuestros relatos de vuestro trabajo, el trabajo que habéis realizado en esta residencia, quizá con Carola era la única que conozco más de cerca porque justamente ha producido y ha realizado su estancia aquí, pero tengo muchas ganas también de ver esta presentación, es el 28, Sara y Pablo. Y me parece muy interesante que aunque partiendo desde prácticas distintas, como aunque digamos haya como esta diferencia de prácticas, de abordajes y todo, como hay muchos puntos en común y eso es algo que siempre como me hace como mucho placer encontrar, cuando hay como después de una residencia una puesta en común entre todas las participantes de esos procesos, ver como de alguna manera como surge espontáneo también, ver un diálogo entre los distintos procesos y todo. Y también lo que me ha parecido como interesante de lo que estabais explicando, era de cómo durante esta residencia se ha producido un diálogo con trabajos anteriores o con partes de trabajos o procesos anteriores, como en el caso por ejemplo de Carola, con Rick Montevideo, de Pablo también, con las grabaciones que se habían producido en otro momento y con Sara también, que además sigue ese proceso de elaboración del trabajo hecho durante la residencia para una performance. Entonces lo que me preguntaba era un poco también cómo digamos relacionáis una residencia de dos o cuatro meses, que también está como muy situada en una dimensión espacio-temporal y también de contexto en un centro específico, con esas iteraciones que se van dando y se siguen dando después en un desarrollo de vuestra práctica, de vuestros proyectos más, digamos, dentro de lo que es vuestra trayectoria más a largo plazo. Me animo a empezar porque esto lo he explicado varias veces, creo que debo tener la respuesta más rápida tal vez. Esto forma parte de una especie de metodología que me estoy inventando, no quiero decir que nadie más la haya hecho antes, pero como que toma cuerpo para mí a través de mi propio trabajo. Y es de un proyecto a otro qué es lo que se mantiene constante, cuáles son las invariantes que pueden ir de un proyecto a otro y cuáles no. Y a partir de esa reflexión, que no la sé de antemano, solo la sé una vez que he desarrollado el proyecto, ahí eso me permite pues anudar con conceptos, con otros territorios, con otras disciplinas. Hay cosas que vuelven y encontrar cuáles son y darles nombre, y eso es una de las claves de todo este proceso producción-investigación para mí. Bueno, para mí, lo he mencionado antes muy brevemente, un poco estas diferencias entre esta distancia que a veces era mi trabajo, que tú también la indicabas ahora entre trabajar, por ejemplo, con grabaciones, que sea en el momento dado, y pasa un largo tiempo hasta que luego trabajo. Yo por las características de mi trabajo, que a veces, pues bueno, en general necesitan, las distintas pasas necesitan elementos muy específicos, tanto de producción, pues a veces si estoy trabajando en el estudio necesito un estudio con unas relativas características para poder trabajar y también, obviamente, pues estoy investigando un lugar, haciendo trabajo de campo, pues necesito prepararlo, o estar atento a cuando ocurre la oportunidad de algo que tal vez no tengo preparado. Y bueno, y así, en otros tipos de trabajo, también otros tipos de situaciones que tienen que ver mucho pues con los sites específicos, con los entornos y con coordinar una serie de elementos, ¿no? Entonces, ya con el tiempo voy observando yo mismo, a la vez que me voy acostumbrando y readaptando a estas ventanas de oportunidad, pues sí que se van dando estos momentos de producción intensa o de islas, usando la metáfora antes que comentamos en torno a la propia residencia como una isla. Entonces, en este caso sí que, de hecho, es cierto que nuestra residencia, Carola comentaba que estuvo cuatro meses de residencia y yo ayer la estaba envidiando cuando estábamos comentando esto, porque la verdad que si alguna queja podría tener de las residencias no hubiera sido incluso más larga, pero también en positivo siempre pienso que estos procesos de trabajo también cuando sabes que tienes un número de semanas para intensificar una parte del proceso, ¿no? En mi caso sí tenía una serie de materiales, quería trabajar con ellos, no he mencionado, he estado trabajando también con otros materiales de otras de las series, planificando otras partes del trabajo, pues tienes que coordinar distintas cosas, pero se intensifican, ¿no? Como partes de la rama del árbol de la serie, del proyecto y luego tal vez vuelves pasado un tiempo y dices, ¡guau! Pasó un año ya desde que grabé esto o desde que anoté que quiero hacer esto! Y la verdad que, bueno, en mi caso es bastante una característica, bastante integral, toda mi práctica en la manera en la que se da, ¿no? Esos periodos, esas islas, esas ramas que se abren a veces inesperadamente y avanzan y se abren mucho, incluso abren cosas que no puedes hacer y luego tal vez vuelven después, ¿no? Entonces sí que es algo muy particular que acompaña mi práctica, que tal vez no es tan lineal como otro tipo de producciones o tan planeadas, ¿no? Podríamos decir incluso. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaban las compañeras. De hecho, estos días preparando la sesión o poniéndolos un poco al día, coincidíamos que para ninguna de las tres hay una clara separación entre investigación y producción. De hecho, pasamos la mayor parte del tiempo dedicadas más bien a la investigación y la producción o estos pequeños momentos de exposición como ahora o de charla, ¿no? Como estamos haciendo en este momento, sirven para compartir pequeñas partes, ¿no? Y sin duda, como también comentaba Pablo, le van saliendo ramas, se va bifurcando, retomas una cosa antigua, luego un proyecto nuevo y siempre en idas y venidas, ¿no? En unos intervales que normalmente no son constantes, el proyecto va desarrollándose de esa forma, ¿no? Es el sintonizar con el caos que mencionaba Bifo antes. Sintonizar con el caos me parece una palabra estupendísima para cerrar este momento. Muchas gracias, Pablo, lo has hecho perfectamente. Pero justo antes me gustaría subrayar que esta exposición presenta obras de grabado, de dibujo, de artes visuales, escultura, elementos escenográficos y todo esto gracias a los artistas también que tengo que mencionar, agradecer y darle como un abrazo fuerte desde Madrid porque no están con nosotros esta noche, nos escuchan, Elena Aizkoa, Tomá Bouquet, Pauline Dragón, Lucas Segui y Josep Tornero vienen por parte de colaboraciones con la Fundación Miro Mallorca, con el Departamento de Loire Atlantique, con Estampa, con la Insade en París. Pues todo esto es una riqueza, la verdad, realmente que queremos compartir y así que nos vamos a cerrar este evento. Agradezco por supuesto a cada persona que ha participado esta noche y luego tenemos ganas de vernos otra vez, todo va demasiado corto, las residencias, las charlas, todo, pero entonces os dejamos para cerrar el evento con algunas vistas de la expo y otra vez esperamos el público hasta el 16 de mayo en Casa de Velázquez y a vernos muy pronto, ¿no? Te esperamos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Un gran gusto vernos. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. 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 Adiós.